Vamos a comenzar hablándoles de la Copa Postobón que hoy tiene su séptima fecha en juego, con doblete en el Pascual Guerrero. El tercer español de América, Diego Gregory, debutará esta noche ante Pasto, dispuesto a ganarse un puesto en el equipo. Para el volante de 19 años, formado en la cantera del Valencia de España, en América hay que hacer valer la grandeza para salir de la B. Falta un poco de actitud, sacar más la garra, más los huevos y ponernos firmes con los rivales y decir aquí estamos, somos el América y tenemos que jugar mejor que los otros. Para el juego de las 7 y 45 de la noche se habilitarán las tribunas de sur y la de occidental que tiene promoción para la familia. Por su parte Deportivo Cali, tercero del grupo E de la Copa con 9 puntos, buscará la revancha ante Cortuloa en el corazón del Valle. A asegurar a través de ese juego nuestra clasificación, por decirlo de alguna manera, está más cerca de esa posibilidad de clasificación y sabemos que enfrentamos un buen rival que viene haciendo una muy buena campaña en la Copa, lo mismo en el torneo postobón. El partido Cortuloa ante Deportivo Cali iniciará a las 8 de la noche.